El invitado de este sábado 24 de septiembre es un dirigente comunal, vecino de Pueblo Nuevo en Cajón, aquí en el Valle del General, regidor en el comienzo de los 90 y siempre cercano a los comités de salud y educación. Don Roger Barbosa relatará parte de su vida en Tras las Huellas de la Historia. Yo nací en un pueblito rural del Cantón de Acerrí, se llama Monterredondo de Acerrí, aquí tenemos la feo bautismo, ahí nacimos el 18 de abril de 1946, como repito, en Monterredondo de Acerrí, de una pareja compuesta por mi papá, Arnulfo Barbosa Castro y Macedonia Barbosa. Un hombre que llegó a Pérez Celedón junto con su familia en el arranque de los años 60. Sí, bueno, ahí nacimos de una familia que a poco tiempo se iba a ser grande porque somos 14 hermanos, 11 hombres y 3 mujeres, esos conformamos la familia de nosotros. Solamente uno, el Cumiche, de toda la familia es nativo aquí en Pérez Celedón, los demás todos somos nativos en el distrito de Vueltajorco y Acerrí. Entonces, venimos y somos emigrantes de esa zona. En 1960, 61, nos trasladamos para aquí, para el distrito de Cajón. ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía como unos 14 años, sí, porque estaba recién sacado el diploma cuando nos venimos para acá. Un amante del deporte y que superó algunas complicaciones en su juventud. Casi toda la juventud y también empecé a jugar fútbol porque me ha gustado mucho el fútbol y entonces empecé a integrar algunos equipos de fútbol ahí. También hay que ser consciente, tuve un desvío, me quise involucrar en la cuestión del alcoholismo y entonces eso me arrebató un poquito de la juventud. Gracias a Dios que no fueron muchos años, pero sí estuvimos un poco, digamos, atrapados por el alcoholismo. Y así, en esa vida, en esa trajín, conocí a mi esposa, que ahora tenemos una gran familia. Ya como, yo me casé como a los 26 años, algo así, sí, 25 años tenía yo cuando traje matrimonio y ahí estamos. En su mente, todavía está el Pérez Celedón de antaño. San Isidro era también diferente, era un pueblo bonito, muy bonito en ese tiempo, donde casi todos nos conocíamos y de verdad veníamos a compartir a diferentes actividades acá en la ciudad de San Isidro. Y sí, sí, claro que sí, hacíamos el esfuerzo, el propósito, porque no era muy fácil venir a estar viniendo aquí a la ciudad. Ya había servicio de buses, pero los recursos eran un poco limitados y entonces no veníamos muy a menudo, pero sí, sí veníamos a compartir aquí a las fiestas de la ciudad de San Isidro, los 15 de mayo. ¿Cómo eran esas fiestas? Excelente, eran muy buenas las fiestas del 15 de mayo y las fiestas patrias también, como las que acaban de pasar. Era muy bonito, entonces era diferente, sí, claro que sí. Ahora hay más tecnología y más, bueno, pero sí, nosotros tuvimos esas oportunidades. Viva este programa de Tras las Huellas de la Historia, este sábado 24 de septiembre a las 11 de la mañana por TV Sur Pérez Celedón.